Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con toda la noche. Hay mucha información económica respecto a lo que está pasando con la inflación, con la recesión. Voy a contar un ratito lo que es la carrera contra el tiempo de Miley y los mensajes que está enviando en medio de la inflación que se está desacelerando, la recesión que se está profundizando y las expectativas en la sociedad que se mantienen. Y como de alguna manera Miley está jugando a tratar de sostener las expectativas de la opinión pública porque es su principal respaldo, no tiene bloques en diputados, en el Senado y necesita para avanzar con la política económica mantener las expectativas en la sociedad. Pero en medio de todo esto ha surgido una crisis inesperada dentro del propio gobierno que es un enfrentamiento hasta ahora solapado, pero que hoy ha tenido una escalada mayor entre el presidente Miley y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Estamos con Carlos González Prieto y con Javier Calvo. Vamos a contar un poquito qué está pasando a esta hora, Javier. Sí, lo que está pasando es que Victoria Villarruel ayer firmó la convocatoria a las sesiones de mañana en el Senado y entre los temas a tratar firmó que estaba el famoso DNU 70, el mega DNU que este gobierno lanzó en los primeros días de su mandato que rige un poco el funcionamiento de gran parte de la economía y de la sociedad argentina de hoy, salvo algunos capítulos que están en sede judicial como la reforma laboral. Esto generó ruido en el gobierno porque intuyen, saben, que los votos no le dan a la libertad de avanza para sostenerlo, para que no sea rechazado. Es cierto, en el caso de que el Senado rechace el DNU, falta que lo rechace diputados para que se caiga definitivamente el decreto de necesidad y urgencia. Pero es una mala señal. Ya había en esta semana habido un ruido entre el presidente y la vicepresidenta a raíz de los aumentos en el Congreso de las dietas al que la vicepresidenta se negaba, se resistía a retrotraerlos. Pero con lo del DNU estalló de una manera bastante particular porque obligó incluso a un comunicado de presidencia de la Nación. Pero explícame esto, porque todos han titulado, todos los portales, creo que absolutamente todos los medios han titulado crisis entre Milley y Villarruel. Y hay varias señales de que esto ha ocurrido en el día de hoy con esta convocatoria al Senado mañana a las 11 de la mañana para tratar el DNU. ¿Cuáles son efectivamente estas señales, más allá del comunicado que no la nombra a Victoria Villarruel, para que todos infieran de que esto es una gota que rebalsó el vaso en las relaciones entre el presidente y Victoria Villarruel? Mira, en principio hay dos señales claras. Por un lado, fuentes oficiales hoy se encargaron de plantear el enojo, incluso hay un audio de hoy a la mañana en una entrevista del presidente planteando cómo el tratamiento del DNU y el rechazo del DNU iba a mostrar quién estaba otra vez, quién era casta y quién no. Pero sobre todo lo que pasó es que en las redes, un mundo que el gobierno, la libertad avanza, maneja muy bien desde la campaña electoral y mucho más desde que es gobierno, empezaron a ventilar cuestiones vinculadas a Victoria Villarruel que pasan por su vida privada. El famoso carpetazo, pero digital. Muchas cuentas asociadas con los libertarios. Cuentas, en muchos casos anónimas, pero que el presidente suele retuitear. Por suerte hasta ahora no se ha corroborado que ha retuiteado ninguno de estos posteos porque son muy ofensivos con la vicepresidenta. Pero estas cuentas libertarias que, insisto, el presidente suele darles like o retuitear cuando quiere transmitir una información, bueno, han dicho cosas muy duras. Sí, lo menos que le han dicho es que es traidora. Lo menos. Mostrando, entre otras cosas, la convocatoria, el documento de convocatoria a la sesión de mañana con la firma de Victoria Villarruel. Exactamente, exactamente. Que hasta ahora se venía negando. La oposición de Unión por la Patria venía pidiendo esta sesión especial para tratar el DNU desde hace varias semanas y se negaba sistemáticamente Villarruel a hacerlo hasta esta semana. Hasta horas después que tuvo que firmar la retracción del aumento de las dietas, que no quería firmar. Bueno, aceptó firmar la convocatoria para convocar a una sesión del DNU que, insisto, según las cuentas que tiene el Senado y según las cuentas que tiene el gobierno, era muy probable, es muy probable, que las pierda. Es decir, que el DNU sea rechazado por la Cámara Alta. Por eso digo, hay fuentes oficiales que se encargaron hoy de transmitir el enojo y hay estas redes, estos usuarios, sobre todo de Twitter, que se encargaron hoy de vociferar la traición de Villarruel, lo que habría que hacer con Villarruel, etcétera, etcétera, desde cuentas bastante conocidas en el mundo libertario, que llamaba la atención un poco de qué manera se la agarraban fuertemente con la vice. Y quiero dar un dato adicional. Sí, sí, alguna incluso, insisto, el presidente, por suerte, mantuvo su Twitter sereno. Sí, sí, el de él sí. No dio like, ni retuiteó ninguna de estas cuentas, por ahí algo que aparece ahí con algún like y demás, es fake news, pero son cuentas que el presidente suele retuitear o darle like, que muestran obviamente una militancia libertaria, algunos lo llamarán trolls, otros lo llamarán militantes genuinos libertarios, que decían cosas muy duras de Villarruel, decían que si esto mañana era volteado por el Senado, habría que tomar cartas en el asunto con Villarruel, en un tono muy más, creo que... Si, tomar cartas no era la frase exacta, sino con amenazas... Amenazas directas a la integridad física de la vicepresidenta. Me dicen Maxi y Javier de Casa Rosada que hay altísima tensión ya voceros de la Casa Rosada con esta decisión de Victoria Villarruel de llamar a la sesión. A ver, porque por ahí nos agarran, para que se entienda bien llanito y corregime Javier, el bloque de Unión por la Patria pide tratar el tema. Sí. Obviamente que el presidente no quiere. La vicepresidenta de la fórmula, mi ley, presidente, le dice ok al pedido de Unión por la Patria, y tendrían el número para rechazar el DNU. Digamos, es explícita la descoordinación o la jugada autónoma de Victoria Villarruel, con lo cual es absolutamente normal que haya descontento en la Casa Rosada. Salen con un comunicado, ya siendo explícita la tensión, donde dicen que no pueden tener una agenda propia e inconsulta. Mensaje directo para Victoria Villarruel. Habla de sectores de la política, ¿no? Sí, pero Maxi, a ver, tomas dos de cuatro. Después dice, el rechazo significaría un grave retroceso. ¿Qué es lo que le cuestionan a la vicepresidenta? Que está jugando autónomamente, que no está jugando como parte de un equipo de gobierno, y la realidad es que está jugando autónomamente, no está jugando con la Casa Rosada. Entonces, es natural la tensión, ¿no? Vamos a ir con el móvil que está en el Congreso, Gabriel Prosperi. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Recién, ¿cómo te va, Maxi? Buenas noches. Recién lo comentaban ustedes. Las cartas parecen echadas en el Senado. 37 votos se necesitan justamente para rechazar en la Cámara Alta el DNU. Para la oposición están esos votos. Y para el oficialismo también. Es decir, recién estuvimos hablando con el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, también con otros legisladores que salían de aquí luego de la reunión de labor parlamentaria a otra reunión interbloque que tienen aquí nomás, en el edificio anexo del Senado. Y ellos mismos se mostraban resignados, como que les iba a ser casi imposible conseguir los votos para defender el DNU en el Senado. Por supuesto que queda la instancia de diputados. Recordemos, Maxi, que para que sea anulado el DNU, ambas cámaras tienen que rechazarlo. Vendrá el juego luego, si efectivamente el Senado lo rechaza, el juego político en la Cámara de Diputados. A ver cuándo es que se pone en juego el DNU allí y qué fuerzas justamente se ponen a disposición del gobierno o no para que el DNU siga su curso. Por lo pronto, si mañana en el Senado se rechaza el DNU, el DNU sigue vigente, hasta tanto se lo trate en la Cámara de Diputados. Pero aquí los votos, esos 37 votos al parecer están del lado de la oposición y mañana habría un rechazo del DNU por parte de la Cámara Alta. Sí, déjame que te sume algo que pasó durante la reunión de labor parlamentaria. En esa reunión de labor parlamentaria, para quienes no saben, se juntan las autoridades del Senado con los jefes de bloque, donde coordinan, acuerdan, negocian el temario de las sesiones. Lo que no se aprueba ahí para que se trate, no se trata. Villarruel, en vista de las presiones que venía recibiendo durante el día del Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás con la convocatoria a la sesión, incluido que se levante la sesión, no que se levante el tema del DNU, empezó a plantear a los jefes de bloque, bueno, qué podían hacer para que no se trate el DNU. Los jefes de bloque lo rechazaron. Los jefes de bloque lo rechazaron. No sólo Mayanz, que es el jefe del bloque de Unión por la Patria. Los jefes de los bloques dialoguistas también lo rechazaron. Y para peor, en el medio de esa discusión o de esa conversación, sale el comunicado del Poder Ejecutivo de la oficina presidencial, advirtiendo sobre la agenda paralela del Senado, de los sectores políticos que le quieren imponer al gobierno un camino que no es el que votó la gente, etcétera, etcétera. Con lo cual, medio que pudrió aún más la cosa, por lo cual se ratificó que mañana va a haber sesión a las 11 de la mañana y que mañana se va a tratar, entre todos los DNU que quedan pendientes de Alberto Fernández, se va a tratar el DNU 70 que lanzó Javier Milei para armar todo su esquema inicial de gobierno y de las bases para una nueva Argentina. Veamos qué decía Milei hoy sobre el tema DNU, ¿no? Porque recordemos que cuando llamó al Pacto de Mayo, la condición no era que rechacen el DNU, sino esperar a que falle la justicia y en todo caso ir por más, que el Congreso trate buena parte de la ley bases. En Argentina se han dado miles de DNU y nunca hubo un problema para probarlos o tratarlos o demás. Ahora sucede que nosotros hacemos, siempre los DNU, lo que hicieron fue escenar libertades individuales, avanzar sobre el derecho de propiedad, todas cosas contrarias al espíritu de la Constitución. Nosotros en el DNU proponemos dar más libertad a los argentinos, proponemos ir a estructuras de mercados más competitivas y proponemos terminar con los robos de la política. Claro, este último punto, imagínese, digamos, a la política la pone muy, muy, muy nerviosa. O sea, no le preocupa que se trate ahora mismo, si es posible, de nevular el Senado. No le preocupa. Servirá como principio de revelación para dejar de qué lado están los políticos, si del lado de los argentinos de bien o del lado de los delincuentes. En el... ahí está. Claro, ese es el relato del gobierno, como pasó cuando se cayó la ley Omnibus, ¿no? Que muestra, digamos, ante el fracaso político, muestran desde el relato que, no, bueno, si pasa eso, ellos son la casta, la casta se niega a estos cambios y el gobierno pelea por la libertad. Yo lo que digo es que a esta hora, viendo que la sesión es ineludible de mañana en el Senado, hay llamados desde la Casa Rosada a varios gobernadores que rindieron sus frutos en otro tema que hoy surgió en Diputados vinculado al cambio de movilidad jubilatoria, que después lo vamos a contar, y que surtió efecto porque el llamado a varios gobernadores, dialoguistas, antes extorsionadores, antes chantajistas, pero ahora dialoguistas, surtió efecto porque llamaban a los diputados para que no fueran a convalidar esa sesión. Ojo, ahora vas a contar eso, porque... Entonces, los están llamando, los están llamando a sus senadores para que, o pretende el gobierno que llamen a sus senadores para que no vayan a la sesión de mañana. ¿Por qué? Porque Unión por la Patria, sobre esos 37 votos que dice efectivamente Prosperi, que se necesitan, sobre 72, para bajar el DNU, Unión por la Patria tiene 33, es decir, le faltan 4. Y esos 4 no se los va a dar el PRO, no se los va a dar el radicalismo, sino provincias, ¿no?, de innovación federal, de hacemos coalición federal, de esos sectores. Ahora la seguimos porque vas a contar como hoy, también en Diputados, le sacó las papas del fuego al gobierno, al presidente Milley, el radicalismo. El radicalismo. Es decir, evidentemente jugaron fuerte los gobernadores radicales en algún acuerdo que desconocemos, para no dar quórum en el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad previsional, que la oposición dialoguista encabezada por Pichetto quería tratar hoy mismo, imponer. Así que ahora vamos a volver sobre ese tema.